Hola, hola, amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestro show de Yuridia On Air. Gracias por estar aquí y les recomiendo a todas y a todos, por favor, que se suscriban al canal y que lo compartan con sus familiares y sus amigos. El día de hoy tengo un gran amigo aquí, Marco Leroy, que él es una persona muy interesante y nos va a contar de todo lo que él hace aquí en Omaha, Nebraska y a nivel global, también mundial, pero en particular vamos a hablar de un evento que va a ser el 4 de marzo de 9 a 5 aquí en Omaha, Nebraska. Les vamos a pasar más detalles. Este evento es específicamente para la mujer, pero está abierto a todo el público, es gratis. Se le llama Women Forum y nos va a contar de qué se trata este evento, que va a estar aquí y nos va a dar más detalles. Él no habla español, pero yo le voy a estar interpretando de inglés a español. Buenos días, Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yuridia, estoy bien. Sí, entonces, Marcos, ¿te hablas español? ¿Poquito? ¿Nada? No, zero. ¿Quieres aprender? I would love to learn, you know. Yes, you want to learn. If you want to go to Mexico, you have to learn something. Bueno, le estaba preguntando al que sí sabe un poquito de español, pero pues ahorita yo lo voy a estar interpretando. Marcos, tú eres una persona, tú haces muchas cosas, you do a lot of things. Tú escribiste tres libros, you wrote three books, right? Correct. Tell me about the books again. Yeah, so we wrote three books, so one is on personal finance, okay, one is on college debt, okay, and then one is on self-leadership. Él escribió tres libros, uno de que pues algo personal, ¿no? Y luego el otro de, bueno, finanzas personales, el otro también fue uno de cómo los, ¿cómo le llaman? Los college debt, las deudas del colegio, y el otro es de liderazgo. And are you going to do those in Spanish, too, in the future? We tried. Vamos a tratarlos de hablar, a hacerlos en español también. Y, pero él también ha dado, él ha dado muchas pláticas internacionalmente. You have done, uh, speak, like, keytone speaker, like, globally, right? Yeah, so we have spoken, yeah, locally, nationally, internationally, you know, and I think we've spoken one time in Mexico, too, in Los Cabos, to a college student, you know, so, yeah, we- You've been all over the place, you can't even track, can you? Yeah, we have- Él ha estado en todos lados, que ni siquiera se acuerda de todos, pero creo que estuvo en Los Cabos. Aquí en Omaha ha hecho muchas presentaciones, Tech Talk también, ¿verdad? Correct. Él estuvo en Tech Talk, y es una persona que yo admiro mucho. You're a person that I admire a lot. Thank you. Él también, you have, you have TV shows, too, right? Yes, I do, I call it Inside a Great Mind. Inside of Great Mind. A Great Mind, you know, so we're trying to identify people to get a great mind. Okay. So we can share with others, so we interview leaders, entrepreneurs, you know, thought leaders, you know, for the purpose to inspire and impact others. We're going to, and that show is on YouTube? It's on YouTube and also my website, marcolarock.com. Okay, we're going to put that information on our link. Gary, too. He also 他 the number of professors. He also lives in内容. We're going to store a lot of absorbed in online事情. Y we're going to do it. We're going to do a lot more. de cómo salió la idea esta del Fórum de las Mujeres, que también ha hecho otros eventos que él ha organizado, me acuerdo que fue el de Global African Leadership, ¿verdad? Global Leadership Africa Summit. Ah, ¿se era bien? Global Leadership Africa Summit. Ok, este era un sume global de africanos, pero de liderazgo, y me acuerdo que yo fui parte de eso, I was part of that, y cuando yo lo miré a él, fue como que a él lo conocí, y dije, bueno, una persona de aquí de África está organizando algo aquí en Omaha, pero algo global, y muchas personas quieren hacer esto, pero no lo hacen. There's a lot of people that they want to do this, but they just can't, they don't do it, and you're a man of action. Tú eres una persona que yo he visto y que admiro porque lo hiciste, lo visionaste y lo hiciste, y eso es difícil de hacer, that is difficult to do. Definitely. So, ¿cómo fue que, how did you start this? ¿Cómo fue que empezó esto? You know, one thing that I learned, you know, when you talk about things that are difficult to do, is sometimes to identify your why. Your why. The reason why you're trying to do whatever you're trying to do, right? So, I think once you identify your why, when it comes to the challenge, to the difficult time, you always go back to that why, and resource yourself, and remind yourself, that's the reason why I'm doing these two, so, therefore, I cannot quit. Okay, so that's a reminder. He was asking you to do. He was asking you to do it. Well, Marcos, ¿cómo fue que a ti se te ocurrió hacer esto? ¿Y cómo fue que no te diste por vencido? Porque es muy fácil darte por vencido. Y nos dice Marcos que él siempre se preguntaba la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y cuando entraban las dudas de él, cuando él quería darse por vencido, él se acordaba, no, acuérdate que yo estoy haciendo esto. Entonces, el por qué fue un recordatorio para él para seguir continuando este liderazgo y estas organizaciones. Y el 4 de marzo, March 4, cuéntanos un poquito más de eso, Marcos. ¿Qué evento es y cómo va a ser el programa? How is the event going to be and what is the program going to be about? Yeah, so thank you so much for asking for the Global Women's Forum, you know, March 4, as for as the occasion to celebrate and empower women to thrive, you know, personally, you know, and professionally. So basically, we're going to have three panels. One panel is going to be on leadership. The second panel is going to be on entrepreneurship. And then the third one is going to be on mental health. Mental health. Ok, let me explain this. Bueno, él va a hacer un globo forum de mujeres donde se van a reunir muchas mujeres y van a ver tres paneles, o sea, tres secciones diferentes. La primera va a ser de liderazgo. Entonces, vamos a tener, hay mujeres que van a invitar y van a hablar del liderazgo para que otras personas se puedan inspirar. Y la segunda parte va a ser de empresarias. Entonces, de mujeres empresarias que estuvieron aquí van a compartir sus ideas porque él estaba comentando de que pues hay muchas mujeres que son empresarias. Y la tercera parte es mental, o sea, educación mental. Y nos vas a explicar un poquito más de eso. Tell us a little bit more about those three. Yeah, so basically the leadership panel is going to, it's an opportunity for other women to learn about the leaders that we're going to be bringing on that panel. Ok. Definitely so they can tell us first, what they have done to become who they are as a leader and what are the challenges that they're facing. Ok. You know, because most of the time we only see that oh, the grass is green. Mm-hmm. But we don't know that how much fertilizer it went to it, how much water it went to it, how much care it went to it, right? Yeah, I know. So we need to also understand you know, the effort you know, that went to all those stuff before the grass gets greener. So those leaders are going to tell us you know, all those different aspects. But for us, it's very important that through those messages or that people in the audience get inspired because there's a lot of women who want to be in some of those positions so that way they understand what it takes. So they understand the courage, the sacrifice that takes to be there because as we see more women in the leadership stuff it inspires others and makes more impact and drives more positivity. And these are real, real stories. Correct. It's not just stories telling. So that's for the leadership panel. For the leadership panel. So for the entrepreneurship one. Let me explain this first. for the first part that is about the leadership that are going to have women there that are going to come to tell their experience. They're going to tell their experience in the challenges that he said, in the challenges that they've done. And they're going to share with us. They're going to share how many challenges they've done. And how they've overcome those challenges. How they've been forced. Lozaron ellas. Y son historias reales de la vida real de personas de mujeres reales que van a compartir esto para que ustedes se inspiren y ustedes vean de que si ellas pueden es posible y qué hacer en situaciones que cuando vienen tus retos. Ahora la segunda parte va a ser de empresarias. Entrepreneurship. Tell us about that. Yeah. So for entrepreneurship one which I think you're going to be part of that panel is also an opportunity for the women entrepreneur in that panel to share what the business is about first. Why they get into that business. And for each one what are the challenges opportunity and from others in the audience to learn from. Because we know that there's a lot of business women out here. Yeah. They may not be a full time business owner. They may work nine to five but they have that side hustle on the side to also be an entrepreneur. So again it's an opportunity for learning purposes to get inspired but most importantly the connection. Okay. The support. How can Eurydia support XYZ who's coming? How can that XYZ support Eurydia? Because sometimes you'll be surprised what resources somebody has that can help you prepare or scale your business that we don't know. But most importantly it's coming together women supporting women in that environment. It's kind of like a recipe, right? Like we all cook in the same dish but some of us like wait a minute why yours tastes different than mine or why can't not nail it? Like it's so hard to make this cake. Like how did you figure it out? Yeah. Maybe you have salt and somebody has pepper. So it's about like you know say hey let me give you a little bit of my salt. And how much salt and how much pepper. Exactly. Right? Le estaba contando a él de que la sección de empresarias van a venir varias empresarias y una de ellas voy a ser yo así que muchas gracias por la invitación. Thank you for the invitation. Thank you. Y ahí voy a estar yo y vamos a estar varias muchachas que hay hablando de pues de que lo que los retos o las herramientas que uno usa como empresaria y compartir ese conocimiento con otras mujeres. Y como le estaba comentando a Marcos es como cuando estás cocinando, que si una va a traer sal a otra de pimienta una a la mejor va a decir sabes que menos sal más pimienta y es como todas vamos a compartir una receta para que todas podamos tener ese delicioso platillo que todas queremos porque muchas empresarias no solamente son de tiempo completo y unas que nada más es que lo hacen de casa o nada más lo hacen por dinero extra como le llama uno de hustling pero lo más importante de esta sección que lo que Marcos está diciendo es que quiere que todo el mundo se conecte de conexión eso es lo más importante de ese panel de empresarias que se conozcan otras que se apoyen y que haga esa conexión y la última parte es de mental ¿qué va a pasar ahí? la tercera es la salud y la bienvenida básicamente como tú sabes especialmente la comunidad minoría no hablamos demasiado sobre la salud ¿verdad? así que esto también es una avenue para nosotros para hablar más sobre eso que la manera la manera es que la manera es que la manera es que la manera y la la gente que si se van a tough tiempo lo que las recursos que son disponibles para que eso no que no no alone pero no no que la depression es algo que se 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 I remember when I first moved to this country we used to laugh about saying depression because we didn't think it was real I remember they all told us oh you're just being lazy oh you just need to get up and do something that's why you're depressed but it's not but that's because the culture sometimes we just don't think that people go to traumas and there's like a mental health issue and we just assume that if I'm not going to talk about it because then people will think I'm crazy and I'll end up in a mental hospital so that is something that we are working in our community and so there will be specialists in there or what yeah so we're going to have people like you know special people like you know in the field okay but most what I have understood also like you know is about real people sharing the experience sharing the experience you know sharing like you know what they're going through you know how they went through you know so I think that's very important too you know but just being like you know in an environment where people talk about it give you the courage so like okay you know what I could talk about it too I can be healthier and share with somebody that I trust it's very important oh yes sharing don't put it on Facebook yeah somebody that you trust yeah bueno yeah bueno vamos a hablar también de la tercera parte que es de la salud mental que muchas veces nuestra comunidad no habla sobre la salud mental y lo que va a pasar en ese panel es de que van a haber profesionales donde van a compartir sus historias también de los retos que ellos pasaron. Va a haber más información de qué significa esto lo de la salud mental y también recursos, resources, de recursos donde las personas puedan ir y puedan decir, hey, ¿cómo me ayudo? You're going to have a panelist you were mentioning that she experienced alcohol? Yes, so she's going to be the empowering speaker. We call it empowering because we want that because a message is something that will motivate people you know so what I was saying that this person used to it has a challenge with alcohol and drug but now she turned the ship around being an alcohol and drug counselor helping others it's always amazing to see somebody who understand what others are going through yeah to be able to help them right so that's one of the empowering speaker the second one she worked for NASA and she came from a small village in Zendel Africa to be working like you know NASA so I think it's also the empowering story that will inspire a girl or women in the audience to say hey if Dr. Faji can do it I can do it too. Wow, va a tener a buenas presentadoras, hay una de las personas que va a estar ahí es una muchacha de que ella cayó al alcoholismo pero ella supo superar y salir de ese de ese círculo y aparte de eso ella se hizo consejera y ahora habla de lo de lo que es el alcoholismo y cómo lo superó y desde que la verdad es una historia que inspira y motiva a varias porque ella tuvo la oportunidad de salir de ahí y de empoderarse también de otra chica que viene de un pueblo chico de allá de África y terminó en la NASA entonces son historias que se inspira a uno que motivan a uno y pues que la verdad les recomiendo que vayan allá y de este y apoyen a esta causa cómo se registra uno cuánto cuesta el evento, how much does the event cost or how do we register? Yeah so technically the good news event is free to the public. People don't have to pay to come you know uh so it's free but we have a cocktail portion toward the end uh that's only 45 dollars people get a copy of from our keynote speaker Juliette Ibrahim. They get a book? They get a book from that from that 45 dollars okay you know Juliette Ibrahim she's gonna be our keynote speaker coming from Ghana she speaks Spanish too she speaks Spanish French and English wow you know so that's gonna be very interesting uh for her to you know uh to narrate okay okay well van eh vas el evento va a ser de 9 a 5 va a ser el 4 de marzo va a ser totalmente gratis así que por favor vayan y dice que va a ver un costo de 45 dólares pero eso es al final si quieren ir agarrar un libro con las presentadoras que una de ellas habla español y el evento este lo vamos a poner la información ahí en el link ahí en la en los links para que ustedes lo puedan identificar pero también quiero que sepan de que si ustedes no hablan inglés porque este evento está en inglés this event is in english but if someone needs if more people ask or how does it work yeah so if we have more people access men that register you know then we know we can go by and say like okay we can provide translation services okay bueno entonces el evento es en inglés pero si ustedes necesitan intérpretes o quiere que sean en un idioma que ustedes se sientan como ya cómodas como el español pues simplemente manden un mensaje y digan saben que lo me pueden dar un intérprete y con mucho gusto aquí les pueden dar los intérpretes para ese evento no sé si tienen alguna pregunta do you have any other announcement that you want yeah so basically people just go and register they go to like you know global women's global women's and at the end of women's forum.com uh to register and then join us like you know march 4th uh so it's gonna be a laid back event you can bring your kids okay you know bring your spouse your husband it's not only an event for women men can also attend i want a lot of men to go yeah so we don't we don't want to say like oh i don't have nobody to watch my kids okay i don't have this so we it's gonna be laid back you know come by stop by and they just have a good time okay bueno pues muchas gracias fíjese que lo que me gusta de este evento de que es para todos no nada más es para la mujer entonces pueden traer sus niños pueden traer a su esposo pueden venir hombres lo que marcos quieres es que no hay una excusa de que diga no pues no tengo nadie que me cuide los niños tráigase los niños van a ser bienvenidos ahí tráigase el esposo tráigase el hermano tráigase a todos los que quieran estar porque todos debemos apoyar a la mujer y a todos everybody needs to support women everybody needs to support everybody right exactly we all need to support each other so that's 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 basic yeah eso básicamente todos tenemos que apoyarnos a todos entonces si tienen alguna pregunta pues ahí pueden poner un mensaje no sé si hay alguna mike do michael do we have any comments on the on on life or no 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 hay comentarios en vivos así que muchas gracias y estamos en conexión adiós thank you so much thank you gracias y y y y y y y y Gracias.